El siguiente vlog contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco Así que si tienes oídos vírgenes, uuuh, tan mejor no lo veas Soy de Cacas, arrancamos Caca, Cacas, conocí a la mujer perfecta La que yo imagino en mis sueños Esa que... Codija Caca, Caca, conocí a la mujer perfecta, pero... Es antivacuna ¿Dirigente o borrega? Borrega La que ya te pasa de huevo Ya sabes que todas las dirigentes antivacunas están vacunadas Y te metes con la borrega que no se quiere vacunar Hablame, chubulo, pulpín, chubulo, te frío Tío y tía, plenito Hoy vuelvo a mis viejas mañas Y hoy les enseñaré a como chucha conquistar a una antivacuna Así te contagias y te mueras, vacuna Así te contagias y te mueras A la y los antivacunas, como religiosos, les encanta creer en huevadas Feto licuado, chips en jeringa, alejía milagrosa Así que arranque tanque, miente, descaradamente y en su pepa, miente Flaquita, por si acaso no le cuentes a nadie, patino masa Pero yo soy un iluminati reformado Reclutado por los reptilianos que ahora me perciben Para que no revele el hecho de que la tierra Como culo de pitu que es plana Porque como protestan en camionete en vez de caminar Su culo es pero plana Y si hoy estoy en el Perú es para salvarte del comunismo Y del nuevo orden mundial Viva la resistencia de mi ducha eléctrica Si después de Floro ves que en su cachorro aún hay dudas Sácate un pedazo de cap y dile Mira mía, son mis escamas Acá tú tienes que entender que a la firmeza de las antivacunas Como fiscales investigando presuntas organizaciones criminales No saben que en cualquier momento se pueden morir Ellos solo escuchan las estupideces que le dice su pastor, dirigente O cadena de Whatsapp Así que para que caigan uno en tus redes amatorias Arma tu cadena de Whatsapp Atención chicas Mi primo que de autor acaba de enterarse Que la única forma de combatir al cobijas es tirando con el caca Es el único youtuber en el mundo Que ha generado anticuerpos suficientes Como para que de un solo polvo Te pueda salvar la vida No compartan por favor este mensaje con nadie Ya que si llega a viralizarse el gobierno Podría desaparecer al youtuber Antes mencionado Comparte esta cadena con 10 amigas Que tengan un familiar en UCI Pero no con amigos Porque los anticuerpos de caca Aún no funcionan Aunque si son culones Antes de mandárselo al culito en cuestión Reenvíaselo a varios amigos Para que en la parte de arriba de la burbujita Salga reenviado hasta por las huevas Una vez que he hecho comunión con Tazú De que tu escuete sana Espírate a que te escriba No te desesperes No le escribas Y aprovecha para compartir fake news En todas tus redes sociales Para que vea que eres igual de tarao que ella Que la madrata de la patria La Roseliar Murús Dijo que San Juan de Lurigancho Tuvo el mayor índice de frío por el cobijas Cuando la verdura es que el mayor índice de frío Lo tuvo cercado en Lima Comparte la concurrencia que dice la loca tono Que el padrastro de la patria Ernesto Bustamante Dijo que la vacuna contra cobijas Causa más cobijas Cuando la verdura es que toda la vacuna funga Que chucha Comparte la cojudece Que dice el tarao de Bustamante Que la barbarán dice Que Fujimori fue encerrado sin pruebas Acá hay un reculo de pruebas Y por eso está sentenciado como 25 años Que chucha Comparte la cojudece Que dice la tic-tongresista Una vez que la antivacunan en cuestión Ya se dio cuenta que está metido en la misma burbuja informativa Y te pasa la bocina para que la inmunices Como decía la cadena Bótate No mamita Para ti no hay cura Esto es solo para las antivacunas de verduras No para poseeros Ovejas Y comunistas como tú Pasa pasa lo que mierda Y ya con eso Le desata la paranoia Ah tú no me quieres dar Porque está con el nuevo orden mundial No seguro Me quieres poner un chip Para ver mi movimiento No seguro Por eso no me quieres tocar Maldito Y ahí nomás cuando te estás atacando Verbalmente le sueltas la frase Amiga tú estás awakened Le aplica su willax and chill Y si la llenas al lado Porque son pro vida Si a una antivacuna Te quieres tirar Como político Huevada y media Tienes que inventar Ya sabes Pega este video en el muro De tu amiga la antivacuna Que comparte con judeces Si de repente tienes una tía también ahí Va a ver si por ahí se cree mi cadena Y me ahorra el trocadero de esta semana